Ya en Cartagena hay muchas latas, randero, este es el parrandero, el exterminador que viene tumbando picositos por montones. Cuentando viejos en su pasado se valoraba ese dinero, se ganaba de corazón y se gastaba poco dinero, se ganaba de corazón y se gastaba poco dinero, muchos muchachos hoy en día todos lo hacen con dinero. Ya en Cartagena hay muchas latas, hay que hacer un espulgue que saquen esos picos viejos y nos quedamos con el parrandero. Ya en Cartagena hay muchas latas, hay que hacer un espulgue que saquen esos picos viejos y y nos quedamos con el parrandero. Como tú eres el hombre, él te dice este consejo, ya en Cartagena hay muchas latas, 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 el buen caballero repite. Al son de la champeza que dice, el joven de cercano, peluca de todo el mundo, este hombre regalado. ¡No déjame! ¡Viva! ¡Con el hijo de la tienda! ¡Qué felicidad! ¡Cuidado, puya! ¡Para la gente del barrio chino! ¡El parrano! ¡Atención! ¡De éxito exclusivo! ¡El parrano rinde tributo! ¡A sus máximos seguidores y colaboradores! Carlos Terán y toda su fanaticada de los barrios San Pedro y San Francisco encabezado por el Gualepa ¡Arriba, viejo Charles! ¡El parrano! ¡Hombre, lica, las baletas! ¡Si quieren probar, si llegan! ¡Aquí estamos bien! ¡Aquí estamos bien! ¡Oye, mi pana! ¡Qué felicidad no es el piso de la tienda! ¡El parrano rinde tributo! ¡Soy un hombre chico de la tienda! ¡Vale, lica, las pierden probar! ¡Aquí! ¡Los! ¡Para la gente del barrio chino! ¡El parrandero! ¡El sonido!